Usted del Frente Parlamentario contra el Hambre denuncia que el programa de la Bolsa Segura no está siendo entregado debido a que hay algunos alimentos que no están disponibles para ser agregados dentro de la Bolsa. El tema pues incluye un alimento tan importante como la avena. En virtud del trabajo de fiscalización que hemos estado haciendo en la bancada solicitamos la programación mensual para la entrega de la Bolsa Segura. Y vengo a denunciar el día de hoy que se han suspendido más de cinco entregas que nosotros hemos corroborado por lo cual se han dejado de distribuir más de 18 mil bolsas. Aquí tengo yo en mis manos la programación mensual que supuestamente se debería de estar cumpliendo y que no se ha cumplido. Esta fue entregada en virtud de una solicitud de información que se hizo al Ministerio y me preocupa que las autoridades del Ministerio no solo no estén cumpliendo, sino estén entregando información falsa. En virtud de haber corroborado de que no se está llevando a cabo esta distribución, me presenté a las bodegas del Ministerio de Desarrollo Social para comprobar si existía producto para las bolsas. Y en esta ocasión pude comprobar que las bodegas se encuentran vacías. Pudimos comprobar que existen 5 mil bolsas seguras que ya se encuentran armadas, pero ninguna de estas contiene las dos libras de avena que debería de contener y por tanto no se han podido distribuir. Este es producto de un trabajo de fiscalización que estamos haciendo a todos los programas sociales del Ministerio de Desarrollo y que vamos a estar dando a conocer todas las semanas los hallazgos que hemos estado encontrando conforme al procesamiento de los datos. Y ahora comprendo también por qué al presidente no le gusta que los ministros vengan al Congreso de la República, porque con el trabajo de fiscalización que hacemos cada vez encontramos más anomalías. Y principalmente este siendo uno de los programas principales de Hambre Cero, que viene a ser un nuevo golpe para este pacto que se ha vendido también mediáticamente. De los 9 productos de la bolsa, solo hay en existencia 3. Es decir, no hay productos para seguir haciendo más bolsas seguras, y es por eso que decía que no solo no se va a cumplir con las que ya se han dejado de entregar y con la programación de este mes, si no está en peligro la entrega inclusive del próximo mes de agosto.